Venimos hoy a la Junta de Portavoces, que para nosotros de facto es el primer acto de lo que tiene que ser el curso ordinario de la legislatura. Lo de ayer para nosotros no fue más que un acto folclórico carente de sentido en una democracia, donde una persona que no ha sido elegida por nadie, pero actúa como jefe de Estado, da la apertura oficial y solemne, dicen que al curso parlamentario, y por eso no fuimos. Nosotros no tenemos ningún tipo de ligazón emocional con la monarquía, no la hemos tenido nunca y no la vamos a tener. Nosotros apostamos por una república vasca, por una república de mujeres y hombres libres e iguales, y no queremos que los valores que la monarquía propaga con su propia existencia sean valores compatibles con sociedades avanzadas, con sociedades que se quieren democráticas. Por eso decimos que hoy es el primer acto ordinario, y poco más tenemos que decir. Nos provoca una cierta sorpresa. No creemos que el PNV nos tenga que consultar ni pedir permiso a nosotros para no acudir a un acto del monarca. Si no quería irlo, tenía bien fácil que no hubiera ido. No suele funcionar el PNV en su habitual recorrido político, consultando a Echevildu lo que tiene que hacer, como nosotros no lo hacemos con ellos. Pero más allá de eso, la foto de ayer es una foto que deviene, o que tiene su origen, en la declaración de la loja de Barcelona. Una declaración que firmamos todas las formaciones políticas presentes ayer, soberanistas e independentistas, en favor de cinco puntos, y a la que en su momento se le pasó cuenta al PNV para que pudiera suscribirla y firmarla. Dijo que no le parecía oportuno, porque no le parecía constructiva. Ya le señalamos en ese momento que los firmantes de la declaración de la loja de Barcelona, o de la loja de Marc en Barcelona, teníamos la firme intención de seguir dinámicas de acción conjuntas cada vez más intensas en esta legislatura. Y la de ayer fue un primer paso, pero en cualquier caso, si el PNV cree que tiene que ponerse del lado de los soberanistas independentistas, pues será bienvenido. Nunca le hemos dicho que no sea bienvenido, más bien al contrario. Hemos sido nosotros y nosotras quienes hemos intentado, en más de una ocasión, que ellos se acercaran a posiciones de trabajo conjunto con nosotros y nosotras. Hasta ahora no lo han visto compatible con su acción política y ahora parece que les ha entrado un poco de cabreo, pero bueno, que son muy libres de hacer lo que quieran.